¿Se puede llevar a los hijos? ¿A la familia? Sí, por supuesto que se puede traer a los hijos y se puede traer a la familia. Sin embargo, mucha banda, mucha banda que ya está aquí, opta por venirse primero. La verdad es que no lo recomiendo, o más bien, bueno, no lo desrecomiendo, pero les recomiendo lo contrario. Mi recomendación es que si ya se van a venir y que si ya la empresa que los contrata, la empresa que te contrata ya te preguntó, oye güey, ah, porque te preguntan, ¿qué onda? ¿Te vas a traer a tu familia o te vas a venir tú solo? De una vez, desde el momento, a ver, me voy a llevar a mi familia. Me voy a llevar a mi familia, me voy a llevar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, tantos hijos, para que la empresa desde el principio te ponga un departamento en el que quepan todos. Sí, se puede venir con toda la familia y hay mucha gente que así lo hace. Yo, por ejemplo, a mí cuando me hicieron la entrevista me preguntaron, ¿qué onda? ¿Te vienes con la familia? Le dije, no, pues nada más con mi señora, que tuve la suerte de que me preguntaron, ¿y qué es tu señora? No, pues es maestra. Ah, pues mándame el currículum y entonces nos contrataron a los dos. Pero si no lo es, no pasa nada, hay que informar y sí, hay que traerse al cónyuge. Otro, otra cosa, muy importante, si te vas a traer a tu marido desde el principio, de una vez que metas solicitud a las empresas de aquí, y abres el Google Maps, te salen las empresas ahí, las de tu giro, y comienzas a mandar currículums diciendo, ¿sabes qué? Mi esposa o tal va para allá, yo voy de acompañante y me gustaría trabajar ahí, y así consiguen chamba los dos. ¿Se puede traer a la familia? Sí, por supuesto. ¿Se puede traer a la familia? Sí, por supuesto.